¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal. Yo soy coleccionista Minos y le doy las gracias por haberse dado un pequeño tiempo de ingresar nuevamente a este mi espacio personal. Pues bien chicos, como ya lo había prometido, gracias por haber cumplido este pequeño reto de likes. Y ahora nos toca la segunda parte de esta colección de stacks. Estamos hablando de 120 stacks que ha sacado el amigo del coleccionista. Ya lo tenemos en exclusiva para el canal. Ya saben también chicos que el total son 120 diseños de los Caballeros del Zodíaco o de Saint Seiya. Y que obviamente comprenden bastantes, bastantes personajes. 50 soles está la colección de 120 stacks. Es una colección alternativa de estos, digamos, estos pequeños imanes. Y hoy vamos a mostrar la segunda parte. Ya hemos mostrado una gran cantidad, ahora nos toca lo que falta. Entonces vamos a ponerlo de fondo, ya saben que viene con su binder y 120 modelos. El día de ayer, creo que sí, ayer fue, hemos compartido esta colección. O sea, ya mostramos todos estos. Ahora vienen todos estos adicionales. Entonces, rápidamente me voy a concentrar en ellos, ¿sí? Vamos para allá. Entonces aquí tenemos a Rock de Golem. Ahí está, miren, vamos a verlo detenidamente. Rock de Golem, miren. Muy bonita la figura. Muy bonita, preciosa, ¿verdad? Aquí tenemos a Giganto de Cíclope. Ah, ahí está. Muy bien, ahí tenemos aquí a Sean de Andrómeda con la armadura dorada. ¿Sí? Bañada con la sangre de los Caballeros Dorados. Perfecto. Tenemos a ver a quién tenemos aquí. Ah, ajá. Este es un casa de Liumades. Este es un marino de Poseidón. Sí, ahí está. Wow, tenemos a Hades. Bien, muy bien. Voy a separarlo. Está bien bonito Hades. A ver, tenemos aquí a Camus de acuario con Surprise o Esapuri, ¿verdad? Cuando está poseído por Hades, digamos. Niobe de profundo, dice acá. Sí, este es un espectro de Hades también. Bien, tenemos a Saori, a Atena, con la armadura divina. Perfecto, miren, ahí está. Vean el detalle que tiene, muy bonito. Ajá. Este es Seiya, pero con la armadura, la versión 2 de Pegaso. Sí, la segunda versión de armadura. Eso también lo vamos a separar, está bien bonito. Siegfried de doble alfa, que en este caso es de la saga de Asgard. Recuerden que tiene todas las sagas, chicos, así que ahí está. Mu de Aries. Perfecto. Doco de Libra, mi signo. Yo soy Libra. Doco de Libra. Me encanta realmente el personaje. Voy a tratar de conseguirme, chicos, el Midcloth. Y también le hago un videíto para el canal. Me encanta realmente. Milo de Scorpio. Tenemos aquí, este es Mime. Mime de Venesnach Eta, de la saga de Asgard. Tenemos aquí, este sí es personaje de relleno. Dócrates, que también está aquí incluido. El dios Thanatos. Este es el dios de la muerte. Tenemos aquí a Shaka de Virgo. Ahí está. Tenemos a Plejias de Licao. Tenemos a Radamantis de Weaver. Mira, ahí está. Que es este, este es Yabo de Unicornio. También es un caballero de bronce. Tenemos a Thor de Pecta Gamma. Wow, realmente bonito. Miren. Seiya con la armadura de Sagitario. Ah, sí. Ah, recuerden que aquí hay también caballeros. Los caballeros vistiendo las armaduras doradas. Shura de Capricornio. Tenemos aquí a Orfeo de Lira. ¿Sí? ¿Quién está? Este es Gordon de Minotauro. Tenemos a Lagarto Misty. Misty de Lagarto. Ahí está, miren. Qué bonito brillo realmente. Tenemos a Sho de la Armadura Celestial. Este es un caballero de acero. Tenemos aquí, a ver. Ajá. Saga de Géminis. Wow, qué bonito. Esto está bien bonito. A ver, seguimos avanzando para que no se extienda demasiado el video y puedan disfrutarlo todos ustedes, chicos. Todo es para ustedes, en realidad. A ver. Shaina de Ofiuko. Miren. Ah, muy bonito. Este es Sella de Pegaso con la armadura de oro. Bueno, la armadura bañada con la sangre de los caballeros dorados, más que nada. No es una armadura dorada. Al menos él no usa esas. Después usa la de Sagitario, pero es distinto. Y Odezilla. Este es de la saga de Poseidón. Uno de los marinos de Poseidón. Tenemos Babel de Centauro. Miren, ahí está. Realmente muy bonitos los diseños. Esta colección es de los amigos de El Coleccionista. Así que ahí pueden ubicarlos en Facebook y también en Instagram. Este es Valentine de Arpía. Tenemos aquí a Marín de Águila. Sí, está con su traje también. Wow, este es Moses de Ballena, ¿verdad? Que hace poco también apareció, chicos. Tuvo un papel, bueno, importante en Los Caballeros de Zodiacos de Netflix. Esta serie que se ha estrenado hace poco. Recuerden que también pueden escuchar El Templo de Junín. Es un programa que tengo junto con un amigo en el Diario de la República. Así que ahí pueden escucharlo. Voy a compartir mañana también un enlace para que puedan ver o puedan escuchar este programa radial en donde hablamos sobre todo lo relacionado a Saint Seiya. Aquí está Shura de Capricornio con la Zapuri. Miren, ahí está. Este es Yoga de Acuario, ¿sí? Con la armadura de Acuario de su maestro, Camus. Máscara de Muerte con la armadura de Cáncer, Zapuri. Tenemos aquí a Yoga con el Cisne Dorado. Bueno, el Cisne de Oro. Wow, realmente es bastante lo que estamos mostrando ahora. Máscara de Muerte de Cáncer. Sí, miren, ahí está. Bonito, imponente. Farao de Sfinger. Ahí está. Minos de Grifo. Miren, ahí está. Algunos se confunden que el canal se llama por este personaje. En realidad no tanto es así. Si quieres saberlo, escríbeme en la parte de abajo. Aquí está, por ejemplo, tenemos a Minos de Grifo. Yo también lo voy a separar porque es una coincidencia por el tema del nombre. Nachi de Lobo. Este es un caballero de bronce. A ver, este es el Patriarca. Sean de Aries, ¿verdad? En Zapuri. Más está... Este es Fénix Negro. Ah, también están los caballeros negros. Seiya portando la armadura de Odín. Muy bonito realmente este personaje. Seiya realmente es uno de los más queridos por los fanáticos. El Caballero de la Llama. O el Caballero de Fuego, creo que también era llamado. Ushio de el Escudo Marino. De los Caballeros de Acero. Este es Leo. Ayori a Leo. Miren. Wow. Muy bonito. Wow. Este sí me gusta. Este es Shiryu portando la armadura de Libra. Muy bonito. Bien diseñado. En la parte de atrás es un imán. Ustedes pueden pegarlo o incluirlo en este binder que ya lo había mostrado el día de ayer. Así que más de lo mismo no lo voy a repetir. Y si quieren verlo, revisen el video anterior. Iki de Fénix con la versión 2 de la armadura. Tenemos a Dante de Cerbero con Surprise o con Zapuri. Este murió en la saga de los Caballeros de Plata y revivió en Hades. Camus de Acuario. Miren ahí está el Maestro de Yoga. Muy bonito. Justo miren. Yoga, el Cisne con la versión 1 de la armadura. Al menos de la del anime. La versión del manga es totalmente distinta a la del anime. Aquí tenemos Canon de Dragón del Mar. Ajá. Este sí interesante porque ustedes saben que Canon es el hermano de Saga. Pero en este lado es toma posesión de la armadura de Dragón del Mar para engañar a Poseidón. ¿Sí? A ver. Ya. Los últimos. A ver. Vamos a ver. Este es Caron de Arqueronte. A ver. Vamos a enfocarlo un poquito. Que se vea bien. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Caron de Arqueronte. Miren. Ahí está. Este es el... Uno de los espectros también de Hades. A ver. ¿Quién es este? ¡Wow! Este es Arles. Que bueno. Después se descubre que era Saga. ¿Verdad? Pero ahí está Arles con el cabello blanco. Este es el Fénix Ikki. ¿Sí? Con una armadura dorada por la sangre de los caballeros. Creo que es la sangre de Shaka. Si no me equivoco. Si me equivoco. A ver. Comenta en la parte baja. Ikki con la armadura divina. ¡Wow! Miren esa armadura. Preciosa. Totalmente dorada. Arbol de Perseo. Que también apareció en Saint Seiya Netflix. Al igual que este personaje también. Llamían el Cuervo. Que tuvieron un papel casi protagónico. Se puede decir. Muy buena. Muy buena realmente la serie. Bam de León Menor. Ahí está. Miren. Tenemos ya los caballeros negros. Que son Dragón Negro. Miren que lo ayudó al final del dragón. Una de las escenas más agrientas de Saint Seiya. Andrómeda Negro. Tenemos a ver a quién más. Tenemos a Shiryu el dragón con la versión 1 del anime. ¡Wow! Este sí está hermoso. Este es Seiya con la armadura divina. Muy bonita realmente la armadura. Vamos a separarlo porque está bien bonito. Pandora. ¿Sí? Pandora. Tenemos aquí a Viande Caballo de Mar o Caballo Marino. Tenemos aquí a Freya. ¿Sí? Que este es de Asgard. Tenemos a Argol de Perseo en Zapuri. Este es Yoga con la segunda versión de la armadura. Sí. Aquí dice versión Cisne 2. Tenemos aquí a Ayakos de Garuda. Y por último tenemos a Shiryu el dragón con la armadura dorada por la sangre de los caballeros. Así que ahí está chicos cumplida la misión. Terminamos al final de mostrar todos los stacks. Son 120 diseños. 50 soles. Vienen tus stacks. Que ya lo hemos mostrado. Miren. En el video 1 y el video 2. Y obviamente viene también este binder. Que ya lo he mostrado. Así que ya es más de lo mismo. Si se dan cuenta. Aquí está el binder. Y están obviamente los. Este es un porta stacks. Aquí también está la lista de los stacks que van a tener. Creo que ya lo mostré. Si desean pueden ver el video anterior. Con toda la información que se tiene disponible. Así que nada. Creo que eso sería todo de momento. Me quedo con estos. O sea. Del todo. Creo que los diseños más bonitos son estos. En lo personal a mí me gusta bastante el anime. Y miren. Ahí está. Creo que voy a usar esta imagen para la miniatura. Que la verdad que está precioso. Precioso realmente. Ahí está. Miren. Vamos a hacerlo así creo. Que realmente está bien bien bonito. Entonces chicos. Espero que les haya gustado el video. Espero que siguen estando al canal. Más adelante vamos a hacer muchas más cosas. Obviamente. Pero poco a poco. Volvemos a los gameplays. Tenemos más colecciones que mostrar. Miren. Ahí está Hades por ejemplo. Y esta sella con la armadura divina. ¿Qué les parece? Dejen su poderoso like. Comenten y compartan. Y si desean información adicional. Escríbanme al correo juguetitos. Eso sería todo. Me despido de ustedes. Y conmigo será hasta la próxima. Gracias y chao. Me despido con sella en su armadura divina. Gracias y chao. Nueva chicos. Chao. 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 ¡Gracias!